Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y yo voy a mostrar este botiquín de fabricante Tasmania Antaigua es la referencia TT Basic Medic Pouche MK2 la nueva evolución respecto al Basic Medic Pouche 1 está disponible en diferentes colores lo tenemos disponible en diferentes colores en un color verde, en un color khaki, negro y coyote os voy a mostrar a continuación lo que sería el que tengo aquí que sería en color black aproximadamente tiene una medida de unos 22 centímetros por 14 y un grosor de unos 12 centímetros el peso de unos 300 gramos y un interior de unos 2 litros y es cordura 700, una cordura muy resistente que novedad tenemos respecto a las versiones anteriores como ven aquí en la parte frontal tenemos este alojamiento para llevar aquí lo que serían las tijeras tenemos aquí un panel de velcro por si queremos poner alguna nuestra identificación este botiquín nos podría perfectamente como un botiquín IFAC que es un poco mayor de capacidad o un BCI, un botiquín de combate individual también lo podemos utilizar en nuestras actividades outdoor de montaña este posterior MOLLE fácil salida con este clic lo quitaríamos y sacaríamos el enganche para poder trabajar mucho mejor tiene aquí este cordino para que no se nos vaya os voy a ver el fabricante de cordura cordura 700 bueno vamos a ver el interior vemos aquí en las cremalleras tiene aquí este cordino que nos viene muy bien si queremos poner un mosquetón o algo para poder abrirlo mucho mejor se abre ampliamente como ven un amplitud yo siempre voy a recomendar que llevéis algún tipo de bandana para ponerlo en la parte inferior de aquí abajo para protegerlo cuando tengamos que sacar el resto de cosas alrededor podamos dejarlo mucho mejor podéis ver en esta parte de aquí tenemos un gran bolsillo un gran bolsillo aquí enrajillado con diferentes bucles para poner diferentes accesores de inyectables luces químicas, etc. y si queremos meter aquí cosas diferentes cosas para que se quede ajustado pues ya lo cerraríamos aquí ven aquí un bolsillo que es totalmente transparente vamos a ver que lo quitaríamos y podemos ver aquí diferentes cosas que queremos ver ponemos en el interior diferentes bucles para alojamiento al quitar el bolsillo transparente pues damos acceso a otro bolsillo de aquí para llevar diferentes accesorios pueden ver aquí que lleva este anilla ojal pues para llevar aquí un tipo de mosquetón o tipo de accesorios bueno aquí tengo una pequeña muestra de elementos para este primer auxilio serían unos vendajes tenemos aquí vendajes aquí vendajes de emergencia también tipo israelí una férula mucoclin para por ejemplo para echarnoslo anteriormente si tenemos a nuestro compañero algún accidentado que está tirando sangre pues inoscope o algo para prevenir esa transmisión de enfermedades un cap el celos en diferentes formatos esto es un celos rápido esto sería el celos granulado también está disponible en inyectable bueno ya dependiendo de nuestras actividades que vayamos a ir o de las zonas en donde vayamos a ir ambientes urbanos desérticos de selva pues ya lo iremos adaptando con los elementos que es lo mejor es preguntar que vayamos a necesitar allí espero que os haya servido de ayuda como siempre espero vuestros comentarios de que os parece este botiquí esta nueva evolución la MK2 como siempre si os ha gustado el vídeo os agradecemos ese like y si no estéis suscritos os recomendamos que os suscribáis un saludo un saludo